Y Y Y Y Y Con la pala volteada cabrón volteada con la pata con la cuchara para arriba no mames no mames con la cuchara a la mezcla cabrón así pero volteada volteada la cuchara volteada 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 haz de cuenta que vas a comer comida caldo en caldo hijo de que baboso hijo de su chingata Sammy haga como Neymar tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea entonces me relajo me relajo porque vida solo hay una tareas un chingo esencia de vainilla sabora sabora se forma esto una baranda increíble ma mami que me traes papel higiénico que no quedo ma ahí te llevo me siento mal mami descompuesto estoy que es lo que te hizo mal Pablo no se ma ahí te llevo hijo toma pero que habrá sido lo que te hizo mal no se mami no se ahí está ma oh puta mecca yo te llevo mache lo que te llevo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 No, no me dejes. Solo. Ven. Ven suéltame. Que yo no te doy lo que quiere. Ven suéltala, que te estoy grabando. Fuéltala, que te estoy grabando. Fuéntala, que también estoy grabando, que tampoco te están grabando. Que se desvega lo que estoy grabando, suéltala vejste. Suéltale. No te lo llevo a repetir suéltame. Décido todo está bien, no se preocupes bien. T dissocio te tranquila, que tú no ves que no ha habido lo que estás grabando. A mí no me importa. No me dejen, tú la pones tú bueno se va dejado, tú no eres nadie. ¿Cómo no? ¡Monoponio, deja de estar de baboso! ¿Cómo fue? Deja de estar comiendo boca, ¿qué es lo que averigua? Tú ve mi amor, lo que tú haces, ve. ¿Qué dije? A mí no me importa. Yo te quiero mi amor, no me dejes. A mí no me quieras. Yo te quiero. No me importa, no me dejes. ¡No me dejes! 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 ¡Cállese, no se metan! ¡Ve mi amor! Este plato transparente representa mi antiguo corazón. Y así me lo dejaron. Este plato oscuro representa mi nuevo corazón. ¿Le pasó algo? ¡No! Porque ya no tengo sentimientos y no pienso enamorarme de nadie. ¡No! ¡Me va a quedar! Un saludo para todos los verdes que están ahí. ¡Uuuh! ¡Ja! 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 ¡Aguera Miguel! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Oye! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Je, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Coge el vacío! ¡Que no te compras! ¡Que me compres un yogurt! ¡Que no te compras! ¡Que no te compras! ¡Que no te compras! ¡Que no te compras! ¡Dame un vasito de yogurt! ¡No te voy a comprar! ¡No! ¡No! ¡Quiero yogurt! ¡Quiero yogurt! ¡Que no te compras! ¡Amor! ¡No te compras! ¡Que me compras un yogurt! ¡Que no le estás compras, chimares! ¡Ya! ¡Come un yogurt! ¡Que no te compras un yogurt! ¡Ah! ¡Dame un yogurt! Agregulio, quiero un yogur. Nada está enfrente de ti. Amam, quiero yogur. ¡Anuncio! ¡Mamá! ¡Quiero yogur! ¡Mamá! ¡Cómprame yogur! ¡El policía lo está pegando! ¡No me quieran comprar yogur! ¡Mamá! ¡Era yogur! ¡Se me van a caer el yogur! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo, hijo de tu pinche madre! ¡Agárralo! ¡Ay, no sé! ¡Yogur! ¡Agárralo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Dáimelo! ¡Qué madre! ¡¿Por qué no?! ¡Una rosita! ¡Eso tomá que no! ¡Ay, sí para las niñas, cabrón! ¡Eso no me lo vas a comprar! ¡Eso no es yogur! ¡Eso no es yogur! ¡Eso no es yogur! ¡¿Cuál quieres?! ¡¿Cuál quieres?! ¡Eso no es yogur! ¡Eso no es yogur! ¡Eso no es yogur! ¡No! ¡Eso no es yogur! ¡Eso no es ie Bürdo! ¡Ah! ¡Eso no es yogur! ¡Ah, pues no importa! ¡Suscríbete al canal!